Para rodar un anuncio se ha contratado un gran número de personas que debe colocarse en 51 filas. Cada fila tiene dos personas más que la anterior y en la fila 26 tiene que haber 57 personas. O sea, te está diciendo que es una progresión aritmética donde la diferencia es dos, porque en cada fila tiene que haber dos personas más que en la anterior. Y te dice que en la fila 26 hay 57 personas. Con la diferencia y un término, ¿puedes calcular el primer término? Claro, yo quiero que mire siempre la fórmula. Siempre. A26 sería A1 más 25 por D. Y como tengo lo que vale A26, que es 57, y tengo la diferencia que es 2, puedo despejar A1 fácilmente. A1 sería 7, es decir, que en la primera fila hay 7 personas. ¿Vale? Y luego te preguntan el número total de personas que intervienen en el anuncio. Tengo un anuncio de esto de desodorante que se ve la gente así. ¿No lo ha visto? Te acerca la piel y es gente así desnuda. Digo, claro, la fórmula de la suma, ¿cómo era? La suma era A1 más AN por 2 partido N, ¿no? Entonces, S51 será A1 más A51 por 2 partido N. Entonces, calcular esto requiere que calcule también A51. ¿Puedo calcular A51? Sí. Si tengo el primer término lo tengo que es 7 y la diferencia también que es 2. A51 sería 7 más 50 por 2, 107. Entonces, las sumas de los 51 primeros, de las 51 filas es A1, que es 7, más A51, que es 107. No, era al revés. N partido 2. No me has corregido, eso es que no te lo sabe. ¿El que es la fórmula? Sí. ¿La fórmula me la hace? No, porque yo la he escrito mal y no me has dicho nada. ¡Ja! ¡Ja! Que no lo he hecho queriendo, pero te pillas. Calculábelo. Que no encuentro mi calculadora. ¿No está mi calculadora por ahí? Sí, está ahí. Sí. Esto da 2.907 personas. Anda que no se va a gastar nada. En casting. Gracias. Gracias.